Presidente, sobre ese mismo tema, bueno, pues preguntarle, porque el mismo empresario ha mencionado que su error pudo haber sido no haberle aportado en su campaña. ¿Qué dice usted a esto? Bueno, que es cierto, él simpatizaba y era lógico con el PRIAN, ni lo conozco al señor, sé de él porque es de estos que se beneficiaron cuando la piñata, cuando se rompió la piñata, cuando entregaron las empresas, los bancos, que eran de todos los mexicanos a particulares, sobre todo a los allegados, a Carlos Salinas de Gortar. Esto es en los acuerdos que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados en el llamado Pacto por México, que no fue más que Pacto contra México. Gracias. En otro tema, pues el viernes pasado la Audiencia Nacional Española habló de que aceptaba extraditar al empresario mexicano Alonso Ancira. Saber qué información tienen ustedes, sobre todo porque consideraban que no es un perseguido político y que, bueno, pues son delitos de aquí que allá también podrían ser. ¿Qué información tiene al respecto? Y, bueno, aprovechando que está incluso el secretario de Relaciones Exteriores, si nos pudiera hablar sobre ese tema. Pues es un proceso judicial. Yo creo que tú podrías, Marcelo, explicar. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, secretario, subsecretario. Gracias. Mario, Javier y Héctor, muchas gracias por estar aquí. Muy breve. Lo que hizo la Audiencia es desechar un recurso en el que efectivamente se estipulaba o se apelaba a que hay una persecución política. Si se decide que sí la hay, pues tienes derecho a muchas cosas, entre otras a asilo. Entonces, lo que significa es que, conforme a los procedimientos que está llevando la Fiscalía General de la República, hay también algunos procesos, hay procesos de amparo, hay una serie de procesos en curso, pero conforme se vaya resolviendo, pues procederá la extradición. Nosotros estamos listos para eso y estamos muy cerca de la Fiscalía General de la República, que es quien lleva el proceso. Eso es lo que significa. Es decir, tarde o temprano, la audiencia ya autorizó la extradición. ¿Tiene comunicación con el gobierno español sobre este tema? Desde luego nos han estado informando porque se sabe, porque así lo ha hecho saber el gobierno de México, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, que hay un proceso de extradición y las autoridades pertinentes han definido, cuando pides tú una extradición es que hay un orden de aprehensión. Entonces, el gobierno de España, por supuesto, que está informado de esto y nos ha comunicado cada paso procesal. Presidente, sobre ese mismo tema, bueno, pues preguntarle, porque el mismo empresario ha mencionado que su error pudo haber sido no haberle aportado en su campaña. ¿Qué dice usted a esto? Bueno, que es cierto. Él simpatizaba y era lógico con el PRIAN, porque él fue bien atendido durante mucho tiempo, desde la época de Salinas de Gortagui. Bueno, esa empresa era pública y se privatizó en el tiempo de Salinas. Entonces, él es beneficiario del régimen que nosotros combatimos, que lo consideramos un régimen de corrupción. Entonces, claro que no compartimos puntos de vista, ni tenemos ninguna relación, ni lo conozco al señor. Sé de él, porque es de estos que se beneficiaron cuando la piñata, cuando se rompió la piñata, cuando entregaron las empresas, los bancos, que eran de todos los mexicanos, a particulares, sobre todo a los allegados, a Carlos Salinas de Gortagui. Y se formó el llamado Grupo Compacto. Por lo demás, pues yo llegué aquí por el apoyo de los mexicanos, por el apoyo del pueblo. No me apoyaron grupos de intereses creados. Entonces, no me apoyó la oligarquía, me apoyó el pueblo. Entonces, tiene razón lo que él plantea. Él no me apoyó, pues ¿cómo me va a apoyar? Yo antes de la elección ya lo estaba denunciando porque vendió una planta que era pública y luego llegó a sus manos y estaba convertida en chatarra, la vendió, según avalúos, en 200 millones de dólares más de su costo real. Y esto, pues es parte del juicio del señor Lozoya. Es interesante recordarlo. Salinas privatiza, así como entrega a los bancos y otras empresas, privatiza también Fertimex y estas plantas las van entregando a particulares. Por ejemplo, esa planta de agronitrogenados se le entrega a un agente cercano a él que fue gobernador de Coahuila. Ahora voy a recordarlo. que incluso, creo que fue hasta miembro de su gabinete, que estuvo hasta en Pemex después, gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor. Y luego Rogelio Montemayor se la entrega a Ancira. Y pasa el tiempo y consideraba de que no era negocio y la para, la detiene y está parada la planta 15, 16 años y se decide en el gobierno pasado comprarla. O sea, porque así son. Cuando les conviene, son privatizadores. También cuando les conviene, son estatistas. La verdad que todo es el dinero. Entonces, deciden comprarla, hacen el avalúo. Esto es en los acuerdos que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados en el llamado Pacto por México, que no fue más que Pacto contra México. Y entonces, la planta que valía 150 millones de dólares, cuando mucho, porque estaba en ruinas, si acaso lo que tenía valor era el terreno y el muelle, hay quienes hablan de que valía 50 millones de dólares, cuando mucho. Hacen un avalúo a modo y terminan pagando 370 millones de dólares, 200 millones de dólares más según la auditoría de la Cámara de Diputados. 200 millones de dólares más. Entonces, compran esta empresa chatarra y todavía le inyectan 500 millones de dólares más para echarla a andar. Ahí está todavía la deuda de Pemex. Casi mil millones de dólares. Apenas se está produciendo la planta. Entonces, todo un fraude. Pero esto lo dije desde mucho antes, lo plantee, es más, fui allá, a la planta, hay un video en mi Twitter, mi Face, sobre eso, de que era un atraco. Yo considero que fue el negocio más jugoso que se hizo en el mundo. de más utilidad. En todo el mundo en el año que se llevó a cabo esta operación. Entonces, ahora se está procediendo legalmente y el señor dice, pues es persecución política. No. Y, además, quien iba a comprar altos hornos de México ofreció que si compraba altos hornos de México, como aquí se dijo, lo primero que iba a hacer era hacerse cargo de pagar los 200 millones de dólares, devolverle a la nación los 200 millones de dólares. Me hicieron la propuesta, dije, adelante, que nos reparen el daño. Entonces, el señor dijo, no, no, no tengo nada que devolver. Últimamente creo que dijo, si ofrece disculpa el presidente, entonces, si devuelvo los 200 millones de dólares, pues ya le ofrecí disculpa porque yo lo que quiero es que regrese, pero lo que se llevó. Entonces, así está la historia.